Algo que nosotros necesitamos notar. Mire, señor presidente Luis Abinader, yo no sé hasta dónde llegan los compromisos políticos que usted tenga con el grupo de Hipólito Mejía, que es el grupo que a usted lo ha hecho fracasar políticamente como presidente, y es el grupo conjuntamente con la cúpula empresarial dominicana encabezada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada Conev y la Asociación de Industriales de la República Dominicana, AIRT, lo van a sacar del poder en 2024 por este tollo de gobierno que usted encabeza, señor presidente Abinader. Me imagino que tienen que ser muy, muy grandes esos compromisos que usted permitirá que lo saquen del poder con este tollo de gobierno en 2024, en lugar de sustituir a los funcionarios que lo han hecho fracasar. Tenemos tiempo alertando, llamando la atención sobre la incapacidad, la falta de idoneidad y aparentemente de preparación de deligne ascensión para estar al frente del Ministerio de Obras Públicas. El país está boca arriba, no hay una calle que sirva en un campo, no hay obras que se puedan ver constantemente. Lo que vemos es que el Ministerio de Obras Públicas lo que mantiene es al país en una reversa constante cuando usted pide que no miren para atrás en sus campañas reeleccionistas, aunque solapadas. Deligne ascensión es uno de los funcionarios que a usted, señor presidente Luis Abinader, lo va a sacar del poder. Deligne ascensión es una de las personas que ha mostrado su inutilidad, un absoluto inútil al frente del Ministerio de Obras Públicas. No sabemos si porque no tiene capacidad, porque no sabe, porque no quiere o porque reciba órdenes de otro líder político para hacer un trabajo malo para que usted fracase como presidente y meter a una posible candidata por los ojos en 2024 o en 2028. Y nos entendemos perfectamente, ¿verdad? Sabemos de qué o quiénes podemos estar hablando. Pero se lo dejo de tarea a la presidencia. ¿Cómo es posible que prácticamente casi en su presencia aquí, después del lío de inutilidad que le ha creado el Ministerio de Obras Públicas a su gobierno, lanzando más y más estiércol a la figura presidencial y al gobierno de Luis Abinader en Santiago, que van a cumplirse los 100 días del derrumbe apenas un muro? Pero, óigase bien, el gobierno de Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas, ni un muro ha podido, óigase bien, reparar en Santiago. Mentiras por aquí, mentiras por allá, declaraciones por aquí, declaraciones por allá. Y ahora aparecen aquí, por las presiones mediáticas, un muro que queda a esquina y media de aquí del canal. No nos vamos a callar hasta que esté resuelto, porque uno está en el peligro hasta que venga y siga el derrumbe, en un aguacero que venga, aquí a esquina y media del canal, en solidaridad también con todos nuestros vecinos aquí, en el ala sur de la avenida Las Carreras. Después de todo lo que se le pidió y se le sugirió al Ministerio de Obras Públicas, no solamente en este gobierno, también en anteriores gobiernos, que eso no tenía mantenimiento y ya estaban rodando, inclinándose esos muros. Hay tres más que se van tarde o temprano. El que está del lado ahí del cuerpo de bomberos y de amantes de la luz, el otro que está del lado de la parada esa de la línea, la parada de autobuses, y el otro que está prácticamente en la esquina sureste del edificio empresarial, donde está la Junta Central Electoral. Se van todos tarde o temprano, porque todos tienen ya inclinación de sus ejes nominales, y ni un muro, oiga bien, un muro, no estoy hablando de una obra gigantesca, estoy hablando de un muro, ni un muro ha podido resolver el Ministerio de Obras Públicas. Cuando, por presiones mediáticas, tuvo que aparecerse el presidente aquí, para que digan que está haciendo algo, y pasó por ahí, y de inmediato, cuando se fue deligna a sanción, tengo un video para que usted, señor presidente, si alguien no se lo ha dicho, para que usted entienda por qué deligna a sanción, no puede seguir siendo un funcionario de su gobierno, sin importar las presiones que Hipólito Mejía le tenga metidas por debajo. ¿Usted sabe lo que es esto? Que después de todo el tollo, que no es ningún tollo porque no han hecho nada, ni siquiera algo malo lo han hecho ahí, ni siquiera un tollo, es nada que han hecho, y dinero va, dinero viene, si es verdad que lo están erogando, yo no sé si es una negociación con el Grupo Estrella, a cambio de, no lo sabemos, estamos preguntándolo. El asunto es que metieron ahí maquinaria y maquinaria, y prácticamente no se ha hecho nada más que tirar unas piedras. Entonces, ¿sabe usted cuál fue la respuesta cuando fue cuestionado deligna a sanción sobre lo que se está haciendo? Primero, que eso estará para marzo del año que viene, o para mayo, qué sé yo, y que cuando se le pregunta, y dice el costo, el ministro de Obras Públicas, atención, señor presidente Luis Abinader, el ministro de Obras Públicas de su gobierno, aparentemente impuesto por Hipólito Mejía, para hacer todo lo contrario de lo que necesita el país y necesita su gobierno, no sabía ni siquiera el monto. Dice, va a costar 600 o 700, o sea, él ni siquiera sabía. Oiga, señor presidente, ¿cómo es que le echan estiércol a su presencia? Y usted no hace nada, como que usted no es que gobierna. Vamos a ver este extracto del vídeo, para que no digan que es que me ha cogido con deligna a sanción, pero es que a deligna a sanción le ha cogido con el país y le ha cogido con el gobierno, y el gobierno lo deja ahí, metiendo, metiendo la pata una y otra vez, y después dice que no se ha ejecutado casi la mitad del presupuesto de Obras Públicas, que está sobrando y se lo ahorró. ¿Cómo se lo va a ahorrar con tantas obras que el país necesita? Es que no las han hecho. Ahorrar sería cuando todas estén culminadas y quede todo ese dinero y se reembolsa el Estado. Eso es ahorrar, de lo contrario, eso se llama no ejecutar. Así que a ese buen imbécil, vamos a ver si el señor presidente entiende que no puede representar al país como funcionario y mucho menos a su gobierno. Miren este extracto del vídeo que, bueno, pues, el pasado sábado fue grabado aquí mismo, en las carreras, en la avenida de las carreras, frente al derrumbe. Este tipo ni siquiera sabe cuánto cuesta una obra. ¿Qué se supone que él está reenteando? Vamos a ver esas imágenes para que entiendan. Esta es una obra que deberá estar lista para el mes de mayo y su inversión supera los 600 millones, 700 millones de pesos. Esta es una obra que deberá estar lista para el mes de mayo y su inversión supera los 600 millones, 700 millones de pesos. Miren, miren, miren eso. ¿Usted cree que es posible, señor presidente, tener a un imbécil así como ministro en República Dominicana? Y usted, como si no fuera nada, como si usted no fuera el presidente, por si otro no se lo había dicho, usted, señor presidente, acaba de enterarse.